¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues me voy a meter acá a mi grupo y les voy a mandar los Robux En este caso, pues si me mando los Robux Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo conmigo para que miren Tengo ahorita mismo 29,982 Vamos a recargar la página para que miren de que esto sí funciona Me lo voy a mandar a mí mismo El dinero que está en el grupo lo voy a mandármelo a mí Voy a mandar poquito porque pues yo para qué quiero Yo lo regalo Bueno, aquí está el porcentaje Se puede mandar de porciento y de cantidad En este caso vamos a mandar de cantidad Y vamos a ver cuánta es la cantidad millonaria que voy a mandar Voy a mandar un Robux, gente, como pueden ver Vamos a mandar un Robux Tenía esto, miren, se va Bueno, vamos a mandarlo Y pues como pueden ver, se pagaron un Robux Y pues nada, ahora vamos a venir para acá A ver, dejen recargo Y ahí está chicos, un Robux Obviamente es el dinero que me llegó Es del grupo, en ninguna parte puedes comprar Un Robux, en Roblox no se puede comprar De un Robux, así que no digan Ay Andrés, es que lo compraste Pues no, me lo mandé de mi grupo Y pues como les digo así A ustedes les voy a mandar los Robux Último paso chicos Gracias a Gaming Tech En la descripción van a tener Un link que va a decir Animaciones gratis aquí Ustedes se van a meter gente Los va a mandar esta parte Donde pues Los va a mandar esta parte Donde tiene un tutorial De cómo tener animaciones gratis Te enseña que es una animación Cómo tener animaciones gratis Etcétera Tú te vas hasta abajo Y agregas un comentario Donde dice add comment Agregas un comentario En comentario Pones no se Tu nombre de Roblox Un mensaje que tú quieras poner Lo que sea En nombre también Tu nombre de Roblox Correo Un correo en el cual te pueda contactar Y en web Vas a poner el link De tu perfil de Roblox Recuerda Darle en post comment Ya que muchos se van Y ya no comen No le dan en post comment Tienes que darle post comment Y es todo lo que tienes que hacer Ya saben que es una revista Que está apoyando mucho A los videojugadores De Roblox En ese caso Pues es una dinámica Que están haciendo En colaboración con mi canal Y van a estar regalando 5 super giros Así que si tienes mucha suerte Te vas a ganar un super giro Así que pues Vaya a participar Y al igual Te recomiendo checar Los tutoriales ahí Porque tienen los códigos De todos los juegos de Roblox Está bastante épica esa página Pero bueno Chicos yo me despido Muchísimas gracias Ya saben como les digo Este también era un aviso Decirles que Pues vamos a hacer esa dinámica Además Pues ya vamos a estar pendientes En el canal Vamos a estar haciendo Muchas dinámicas Regalando Roblox Jugando con ustedes Y así Así que por nada chicos Yo me despido Bye Bye